Tengo dinero en el mundo Dinero maldito que nada vale Aunque me miren sonriendo La pena que traigo Ni Dios la sabe Yo conocí la pobreza Y allá entre los pobres Jamás lloré Yo pa' que quiero riqueza Y hoy con el alma perdida y sin fe Yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo La que se fue Y yo quiero que vuelva Pero con el lobo dorado ya Y es necesario que llores La vida completa Por ella lloro De que me sirve el dinero Y sufro una pena Y estoy tan solo Puedo comprar mil mujeres Y darme una vida De gran placer Pero el cariño comprado Ni sabe quererme Ni sabe ser fiel Yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo La que se fue Y lo que quiero es que vuelva